Como congresista federal, cuando me llaman y me dicen que vamos a hacer una coalición de los países que son los países agresores, ya sea China, ya sea Rusia, ya sea Cuba, ya sea Venezuela, ya sea Nicaragua, aquí digo presente. La congresista republicana por la Florida, la cubanoamericana María Elvira Salazar, pronunció las palabras que dieron inicio a este, el primer foro de naciones cautivas del totalitarismo, que agrupó a líderes y activistas de países como Cuba, Ucrania, China, Venezuela y Nicaragua, entre otros, para hablar sobre amenazas comunes a la libertad y estabilidad de sus naciones. Al igual que el 10 de octubre del siglo XIX, hoy los cubanos están de pie luchando por su libertad con protestas continuas por todo el país. Y precisamente por eso es que damos el paso hoy de reunir a representantes de Ucrania, de China, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, para unirnos en un solo frente internacionalmente, comenzar a dar los pasos para unirnos en un solo frente, para apoyarnos mutuamente en la lucha mundial por la libertad. Ustedes saben que ha sido mi mayor petición, exigencia a la administración del presidente Biden que dé una cosa que pueda hacerlo inmediatamente, que es conectividad. ¿Eso qué significa? Que le dé a los cubanos la posibilidad de que el internet cuando detecta lo apaguen, el régimen, que entonces los Estados Unidos que tienen la tecnología, prenda las luces para que el cubano que está en las calles siendo brutalizado, que sabe que aunque esté poniendo el cuerpo y le estén dando palos, sepa que no está solo. El foro se realizó en la sede de la Brigada 2506 en el corazón de Miami. Tenemos la oportunidad y lo estamos haciendo hoy de sembrar esa semilla y de regarla juntos. Juntarse en un frente común contra el totalitarismo, contra la dictadura, y eso es unir fuerzas y es necesario para el cambio democrático a un nivel global. También apoyó esta iniciativa el senador republicano por la Florida, Rick Scott, quien envió este video. Los asistentes resaltaron la importancia de unirse en contra del totalitarismo. Estos regímenes vienen trabajando desde la sombra para reconstruir una narrativa en América Latina donde impere el totalitarismo. Estos regímenes, junto con Rusia, quienes los alimenta estratégicamente desde el punto de vista táctico y político, están garantizando que la narrativa del totalitarismo se imponga en América Latina. Somos luchadores por la libertad y la democracia, afirmó el doctor Yang Yanli, miembro de Iniciativas para China. Los luchadores por la democracia debemos estar unidos. Las autocracias se unen para luchar contra nosotros, dijo. Y agregó que nosotros tenemos que unirnos también. Igualmente reiteraron su solidaridad con Ucrania, sumida en la guerra tras la invasión rusa el 24 de febrero pasado. Este foro nos da la oportunidad de juntar todas nuestras experiencias y alcanzar una estrategia común para ir hacia adelante, afirmó Michael Soggy, director del Servicio de Información Nacional Ucraniano. Finalmente recordaron los valores democráticos que defienden. Todos estamos por una sola causa, que es la libertad, la democracia, la economía de mercado y la libertad y la felicidad. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.